Buenas, bienvenidas y bienvenidos a mi canal Cazador de Historias. Esta es la presentación, la introducción. El objetivo del canal básicamente es crear una extensa red de vídeos con contenido obviamente histórico que les permitan mapear, tener una gran red de vídeos en un futuro que permitan linkear de un vídeo al otro para reconstruir un rompecabezas, un rompecabezas que la historia misma para poder tener una imagen acabada de un recorte temporal que es elegido en principio en la post Segunda Guerra Mundial. Bueno, los invito a ver el tráiler, a ver si les interesa y bueno, nos estamos viendo. En este canal encontrarás un proyecto de divulgación histórica que se centrará en el mundo consolidado después de la Segunda Guerra Mundial. Dos superpotencias, la Unión de la República Socialista Soviética y Estados Unidos, con dos modelos económicos y sociales completamente diferentes, cuyas tensiones entre ellas serán en muchos de los casos el escenario mundial de fondo en el que nos sumergiremos. En el contexto de la Guerra Fría, el mundo se embarcó en un proceso complejo con miles de variantes y matices. La caída de la primacía de Europa Occidental entre las potencias, el resurgimiento de los ideales revolucionarios en la década de los 60s y 70s, las contrarrevoluciones en los diferentes países, las alianzas tercermundistas, las descolonizaciones del continente africano, tanto las armadas, como muestran los ejemplos que van desde Argelia hasta Angola y Mozambique, como también las pacíficas de la costa occidental africana, aunque no exentas de luchas internas y de una gran riqueza, tal como es el caso senegalés. Las descolonizaciones de Asia, como Vietnam y la India, el contexto argentino que va desde la caída de Perón hasta su retorno en el año 1973. Este canal va a intentar comprender estos fenómenos haciendo hincapié en diferentes bloques regionales, Argentina, América Latina, África y Asia, aunque también se repondrán los procesos dictados por la historia mundial, ya que para entender el mundo de segunda mitad del siglo XX tendremos que tener casi siempre presente cómo las acciones de los diferentes actores pueden generar reacciones al otro lado del globo. El objetivo del proyecto es crear una vasta red de videos que sirvan como base documental y que permitan la comprensión de diferentes procesos mundiales, regionales y nacionales. Espero que hayan disfrutado la presentación. Si creen que les interesa el contenido del canal, los invito a suscribirse, a ponerle una campanita para recibir notificaciones, comentar, darle un like. Es un proyecto que, bueno, llevará tiempo, pero espero que lo disfruten y que todos podamos aprender y divertirnos con esto. ¡Gracias!